Para el 17 de octubre, oportunidad en la que se conmemora el Día de la Lealtad Peronista, Tucumán busca ser el centro de los festejos. Sí, efectivamente, bueno, estamos trabajando con el gobernador, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, bueno, todos, todos, los ministros, los legisladores, los concejales, los dirigentes, estamos trabajando todos en esto que, dentro de lo que es nuestro calendario, digamos, peronista, el 17 de octubre, sin duda alguna, es el día más importante en nuestro calendario del Movimiento Nacional Justicialista. Esperamos la participación de todos, creo que es fundamental en los tiempos de hoy que el peronismo se muestre unido, necesitamos la unidad de todo el peronismo, más allá de las cuestiones netamente a partir de la situación nacional, digamos, en cuanto a que hoy nos toca hacer oposición. Pero no lo hacemos como oposición al gobierno, es un acto del día de festejo para nosotros los peronistas. Y hoy sí, más que nunca, necesitamos la unidad del peronismo porque creemos y creo firmemente que el peronismo es la opción para el día de mañana para un futuro gobierno.